De Villa María del Río Seco, de los Amigos de Anglo, Compañía de Tierra, 50 vaquillones excepcionales, 3.10 a 3.20, ahí las tienen a la vista. Rapidito, ¿cuánto valen? 120 la carne, 120 la carne, a ver que los vaya ubicando los compradores, 108, sí señor. Medio 9, medio 10, medio 11 y medio, 12. 12, 12 y medio, medio 13, 13, 14, 14 y medio. 15 redondos, 15 redondos, el último, y medio 10, no. 115, 1, 115, 2, es la carne a levantar. Les voy a aclarar que eso es el precio en carne a levantar del campo. De compañía Anglo de Tierra y todos los lotes que vienen son puestos en el campo a levantar más gastos. 115 y bendito. Segundo lote, Viano Roberto, el gran amigo Robertito Viano, que está acá presente. A 10 kilómetros al oeste de Villa Guidovlo, 50 vaquillones, 3.30, 3.40, ¿cuánto valen? Rapidito también. Sí señor, 5, 5 y medio, 6 y medio, 7 y medio, medio 8, 8 y medio, 8.50, 9, 9 y medio, 10, 10 redondos, 10 con 20, 110 al frente, 1, 2, 110 al frente, 10 y medio, medio 11, 11.20, 11.50, 11.20 al frente, 11.50, 11.50, 12 pesos, 12.50, 12.50, 12 pesos abajo, una, 2, 12 pesos y bendito. El amigo Garay de Realicola, Pampa, 10 kilómetros al sur de Realicola, Pampa, 40 vaquillones, 3.60, 3.70, 3.50, mínimo, máximo 3.90, de muy buena clase de Villa, ahí las tiene, fíjense en que vaquillones también, 112, 112, 5, 20 y medio, 6 y medio, 7 y medio, 8 y medio, y medio, y medio, 10, 10 y medio, y medio, 11, 11 y medio, 111 a mi izquierda, 11 y medio, medio, 12, 11.50 al frente, 12 y medio, 12 y medio, 12 abajo, 12 y medio, 12 y medio, 112 al frente, y bendito, Garrone Aldo, 10 kilómetros al sur de este de Villa Guido, de Córdoba, 45 vaquillones, 360, 3.80, ahí van pasando, ahí van pasando, fíjense en lo bueno que son, 3.40, 3.80 terminadas, a filo, 10 kilómetros al sur este de Villa Guido, lo logró, muy buena vaquillana también, ¿cuánto es eso? 100 pesos también lo había tomado, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 la última, 109 acá, 9,5, 110, 10,5, 111, 110, 10, 50, 1, 2, 110, 50 y bendito. Nuestro amigo Aldito Bujaldón Cañada, colorada, todos saben la vaquillana de Cañada, colorada, lo que son, yo te voy a tomar lo que vos quieras, la vaquillana vale 110, 112, yo sí señor te voy a tomar 100, 100 pesos tengo en la vida, medio 1, medio 2 y 3 y medio, 4 y 5 y medio, 6 y medio, 7 y 8 y medio, 9 y 10, 10 y medio, 11, 11 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 14, 13, 50, 14, 13, 50 arriba, 1, 2, 13, 50 arriba y bendito.